Y pues bueno, su juego que va a iniciar el match, pero pues no lo estoy viendo, ahora sí ya lo veo. Ya, ya, ya también lo estoy viendo. Y a mí se me sigue trabando alegremente, me p... Ayuda, por favor. Sí, es cosa de tu internet, yo creo. Podría ser obvio esto. Igualmente están sincronizados ambos con respecto a... Alzheimer's. Eso es lo que el stream te quiere hacer creer, pero no. Ya está, ya lo es sincronizados. Mientras Fantasma trata de arreglar sus problemas con el RTMP, le dejas micrófono a Digi. Bueno, simplemente estamos aquí nuevamente en este Yoshi Slam 2, muy bonito por cierto, me encanta lo colorido. Y cómo te dan tantas cosas para en este momento utilizar a Yoshi desde el inicio. Cosa que no haremos. Y parece como que ha terminado con una muy levemente baja que ahora mismo da, pero que no representa casi nada de inicio en este Yoshi Slam 2. Vamos a ver cómo les va con respecto a estos saltos de aquí en Yoshi Slam 3, que podrían llegar a uno a perder velocidad en alguna parte. De momento no parece ser el caso con alguno de los otros runners. Y creo que ha hecho un... ha optimizado con un salto sobre un Koopa para llegar a una plataforma mucho más rápido de apps. Pero es una cosa de nada, de locos de un segundo. Sí, o sea, es muy poquito tiempo. ¡No! ¡Azasas! ¡Uh! ¡Le va a doler! Yo creo que sí quiere cumplir su fantasía en la Asas. Tengo ese presentimiento, no sé por qué. La verdad, vaya F. Vaya F de esa caída de las asas. Porque obviamente pensamos que no estaba en nada. ¡Uh! Y ahora se tuvo que frenar. No estaba en sus planes que se le cruzara ese Koopa Troopa o el saltarín. Y... ¡Wow! Ahora perdió la velocidad. Y no encuentra cómo recuperarla, así que va a perder muchísimo más tiempo. Eh... Se ve medio borrosito, pero es cosa del stream de Dapps. Sí, es su propio stream. O sea, él está transmitiendo pues 720p60, pero igual... Si se ve medio borroso es porque está jugando en una Super Nintendo y está ocupando una... Capturador de video por... Por compuesto, así que pues ya saben, es... No es la mejor calidad de imagen, pero pues... Mira, cosas peores hemos tenido, como... Eh... Transmitir directamente al televisor y... Y... Tratar de decir que se ve en el televisor. También. Bueno, se hace lo que se puede. Lo que importa es que se pueda jugar. Sí, exacto. Lo importante es que se... Que... Que sea visible al menos. Ok, yo voy a reiniciar tantito lo mío. Eh... El RTMP nos está dejando creer. ¡Uy! ¿Qué? ¿Eso sí es súper raro? A ver, no conozco mucho exactamente como la física de Mario, pero parecía como si... Eh... Dapsu había encerrado ahí con ese... Con... Con esa... Plataforma que aplasta. No sé exactamente cómo decirlo. Igual no termina de conocer mucho. Y por eso me llevo una impresión rara. Eh... Pero bueno, eh... Sale ahora mismo con... De Archos... Joshi Island. Tras derrotar a... En el castillo de este Diggi. Con una muy clara ventaja ahora mismo sobre esas. Que... Pues... Lamentablemente había tenido esa caída en Joshi Island 3. Y de paso, no ha tenido como la suficiente velocidad. Menos mal si ha derrotado Diggi bastante rápido en esta ocasión. Contrario al match... A la ronda anterior. Eh... Ya sabes, eso no llega a perder... Eh... Tampoco lo que es... Eh... El tema... Ni la velocidad, ni el power-up. Por cierto, te voy a decir algo. Sí. ¿Cómo estás? RC. ¿Cómo andamos? Eh... Bien. Con una clara ventaja ahora mismo de Daps. Muy clara. O sea, un nivel de ventaja ahora mismo. Sí. Ok, sí, va un buen aventaja entonces. Yo mientras estaba abriendo todo de nuevo. A ver si ahora sí no se traba el RTMP, ¿sí no? Vamos a ver si no se le vuelve a cruzar algún otro pez, Pesucón. Aquí me preguntan si juegas con la misma capturadora o esa parte. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Yo tampoco entendí la pregunta por si creí que me le podías responder. Bueno, si tú no pudiste, yo me... Genial, se me sigue trabando el RTMP. Es tu internet. Uy, bueno, la verdad que eso es intencional. No tengo que sorprenderme. Perdóname. A ver, le voy a poner un 1 otra vez. Es que no sé por qué desde la nada se empezó a trabar. Si no, vas a tener que compartir pantalla. Bueno, el momento que seguimos aquí en este... Don... En esta casa fantasma de Donuts. Y sigue siendo muy arriesgado. Muy bien ahí por parte de Dapps. Vamos a ver si... Cuando me puedes compartir el RTMP por disco, no funciona. Muy buen salto ahí de Dapps. Te comparto rápido, te comparto rápido, te comparto rápido en lo que están combatiendo. Es porque... Simón, sí se puede. Mira, eh... Me volvieron a repetir la pregunta ahorita por acá. Eh... Que... Que si juega con la captura ahora por componentes o es duplicado desde un CRT o algo. Sí, eso fue... De hecho, fue... Fue lo que... Lo que andaba diciendo, que pues... No lo sé. No sé si está duplicando la señal o... Si está jugando directamente... ¡Uy, a Zazas! Y vamos con más momentos oportunos para Zazas, porque ahora... Le di un abracito a un fantasma que estaba dentro de ese circulito. Quiso pisar un fantasma, diría yo. Oh... No like this por... Por parte de... De... De ese fantasma... De a Zazas... En esta situación. La... O sea, ahora mismo... Depende totalmente de... Son de errores de Dapps para... Intentar ganar. Esa es la situación en que el esperón es tan corto y que ya depende simplemente del... De rendimiento de los demás. Y lo digo porque igual... Ya hemos llegado a tener casos donde el remonte está... Ha habido una gran distancia. Y aún así ha habido remonte. Solamente por la... Por cuestión de que... El que iba por delante se ha equivocado bastante. La cuestión es que Dapps... Está mostrando un nivel increíble... Ahora mismo. ¿No? Y... No parece... Que se vaya... Eh... No parece como... Que vaya a distanciarse mucho. Uf... Muy buen golpe ahí a la Kitu. Muy bien. Ok, aquí son más o menos como unos tres niveles de diferencia. Unos dos niveles pongamos porque... Lo que es Star World 1 y 3 son bien... Cortitos. No, lo compartiste al revés. Me compartiste la pantalla completa y no he navegado. ¿A lo bien? Uy... Pues puedo ver lo que escribes también. Te recuerdo. Ah, pues... Compartiste la pantalla. ¡Eh! Yo quiero que te veas compartido el navegador. No... Por eso es que te mandé lo que te mandé. Aquí realmente me lo he re-improvisado rapidito. Ay, es que pues bueno... Son improvisaciones de último momento porque pues... Por alguna razón la RTMP no me funcionaba. Aún así... Stabs ya se encuentra en el nivel de Bowser. Y Azazas, pues bueno, están nadando. Y ahora sí... No le tuvo que dar más pataditas en las costillitas a ese Yoshi. Y la RTMP está próxima a ir a la puerta número 5. Así es que ya conseguí la llave. Mientras es que... Vamos a ver cómo le va a DAPS en este final. Y bueno, se viene ya lo que es el combate contra Bowser. ¡Uf! Aquí la oportunidad que tiene Azazas... Realmente... Es... Que ahora mismo... DAPS caiga aquí. Eh, justamente en este combate. Si no, el DAPS la tendría hecha. Uy, Azazas, Azazas, agarra la llave. Dos veces agarran la llave. Dos veces agarran la llave. Para... No dejar que Bowser se surmen. Ok. Y bueno, ahora Azazas ya... Se ha metido la puerta número dos. Otra vez se quiere ir por la parte trasera. Le gusta ir por la parte de atrás. Es un poco para evitar más que nada las... Las chamitas que se le vienen encima. ¿Qué otra cosa? También Azazas aprovecha y sale el damage boosting. Vamos a ver si le sale ball skip. Ahí está, perfecto. Ya has salido. Bueno, Azazas es esta... Esta habitación de Bowser. Vamos con... La última fase ahora sí para DAPS. Mientras que Azazas apenas va a iniciar... Su travesía contra Bowser. Y yo creo que ya tengo el comentario perfecto para ahorita que Azazas entra al chat de vos. Le vas a recalcar en aquello, ¿verdad? Lo veo así. Ahorita vas a ver qué le voy a decir. Tengo miedo. Yo no he colaborado para ese comentario. Gracias. Uy, DAPS, ¿qué se le pasó? Se la jugó un poquito. Pasando por ese... Me ocupa por en toda la cara. 11-6. Y con esto, damos caballeros, DAPS pasa a la siguiente ronda. 11-6, wow. Creo que es... No estoy seguro si ha sido el tiempo más rápido que hemos tenido en el torneo, pero si ha sido uno de los tiempos más rápidos que hemos tenido sin duda. Y con esto, DAPS es el ganador de este encuentro. No es un triste adiós todavía para Azazas. Le queda otra oportunidad en el bracket de perdedores. Y pues ahorita... Van a ver qué es lo que vamos a decir dentro de un poco. De momento procedo a actualizar el bracket. Bueno, aquí mientras tanto, Azazas estaba bailando con el Mekakupa, pateándolo, por supuesto. Es un robot sin sentimientos. Practica como patear al Yoshi en la siguiente ronda. Bueno, en un futuro, mejor dicho. De hecho, está siendo un poco curioso el tema de... Hemos tenido muchos duelos número 3. Pero esto es uno de los pocos duelos en los que he terminado con un 2-0. Que mira, igualmente puede haberse decatado para cualquiera. Ahí ya, finalizadas Azazas. 12.41 para él. GG, y vamos a ver... Si dentro de poco vamos a tener los... La entrevista con Hamburg Runners. Ok. De entrada, Dabs lastimosamente no puede... No puede formar parte de la entrevista. Ok. Pero de todas formas nos agradece por la retransmisión. Vamos a ver si Azazas entra. Y pues nada, la recordamos. 2-0. Ahora, en la tercera ronda, que bueno, va a tardar también un rato de iniciar. Vamos a ver que Dabs se va a enfrentar contra Depp. Vamos a tener otro match full americano en la ronda 3. Y pues ahorita vamos a hablar sobre qué es lo que va a pasar con Azazas. Sí, de momento, igualmente ha pasado... Han pasado como los favoritos de cada ronda. No ha habido como esa sorpresa en cuanto a clasificar a siguientes instancias. Sí, pero aún así... Hemos tenido muchos comebacks y muchos momentos interesantes. Y eso que apenas vamos por la segunda ronda. Estamos teniendo muy, pero muy buenos momentos. Lo voy a decir yo. Sí, lo digo más que nada, que como que los favoritos revalidan en esta segunda ronda en donde recién juegan. Pero recuerden, aquí todos son favoritos. Porque cada quien trae a su fandom. Y pues nada, aquí tenemos a nuestro amigo con el que el día de hoy venimos a hacer un anuncio muy importante. Como ustedes saben, en Speed Gaming Español siempre nos complace poder apoyar a todo aquel que lo necesita, siempre y cuando sean formas y modos que se encuentren dentro de nuestras posibilidades. Y nosotros el día de hoy hemos hecho lo posible para cumplir el sueño de este jovencito que era enfrentarse contra Waze en el torneo de Super Mario World. Un gran aplauso a este ejemplo de vida. Muy bien, Asafas. Su sueño se ha cumplido. Pero bueno, aún así me salió bastante bien, honestamente. Estoy bastante contento con estas dos ronda. La primera fue un PB y en la segunda fueron gols de Star Wars en adelante. Así que bastante bien. O sea, nos vamos bien. O sea, fue un PB el primer match, como tú lo dices, la primera ronda. Así que con las manos vacías no nos vamos. Yo creo que sí. Bueno, yo tengo una pregunta que sí quiero hacer en específico. Siempre veo que tomas el checkpoint en la fortaleza de I, pero no tomas la flor de fuego. O sea, ¿por qué razón como tal haces esto? Porque según yo, como lo veo, ok, puedes aguantar un golpe si recibes uno. Pero al mismo tiempo haces que tu hitbox crezca. Así que, pues eso en teoría sería una desventaja, ¿no? Porque tu hitbox crece y tienes menos posibilidades de movimiento en comparación con Small Mario. ¿Hay alguna razón por la cual haces esto específicamente? Aprecio ese golpe. Me gusta hacer la strat para I, que es simplemente hacer el spin jam al lado y tratar de echar a la lava inmediatamente. Sé que sería también rápido y fácil con fuego, pero es la strat a la que estoy acostumbrado. Y es a lo que me quiero acostumbrar. Quiero decir, es en la ruta óptima para esta run, digamos. Verán que estoy muy lejos, pero bueno, se hace de esa manera. Así que tomo el checkpoint solo por ese golpe extra. Porque no creo que afecte a la pelea contra I, que inmediatamente lo pierdo en el siguiente nivel. Bueno, que eso fue muy interesante porque, de hecho, sí me llamaba mucho, sí me picaba mucho la curiosidad en ese aspecto. Y, pero bueno, aún así, GG lo hiciste muy bien. También GG para dApps, que lastimosamente no lo pudimos entrevistar, pero también es un buen trabajo. Si no hubieras muerto, hubiera sido sub-12 si no hubieras muerto. Así que ahí todavía tienes un pequeño time-shape y el 11 está cerca. Está cerca el sub-12. De eso ya lo tenemos por seguro. De todas maneras, tenemos que destacar mucho el 11-06, que creo que lo que Asos es querer decir, porque guau. Sí, la verdad, el 11-06 es muy difícil, es normalmente un 11-06. No, 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 es que estaba buscando ahora, porque el récord mundial de esta categoría en glitchless es 11-05.9. Y ya cada vez falta menos, ¿eh? Y, o sea, para hacer un 11-05 y este tiempo, guau, bueno, 11-06 no estuvo nada mal, hablando de los... Eso explica porque... Eso explica un poco porque de repente del segundo 5 al segundo 6 se ha cambiado la red de split. Sí, porque ese es uno de los... No, ese no es el tiempo de dApps, creo. Creo que era otro... El deApps es 10-55 con Orbe. Es el mejor tiempo que parece. Ah, bueno, lo más seguro es que igual, bueno, sean splits ya de la categoría de glitchless. Pero aún así, o sea, en general, en general nos vamos bien. Tuvimos un buen tiempo de recetas por parte de dApps, tuvimos un PB por parte de Asasas. Y bueno, Asasas, ahora que, pues bueno, lo que me pediste desde un inicio, que te querías enfrentar a Waze y que por fin va a pasar, ¿qué tienes que opinar sobre esto que se va a suscitar? Porque no solamente se han enfrentado en Alinto de Paz Randomizer, no solamente los dos se están enfrentando en la final de Camino SGLive, sino que también ahora los dos se van a enfrentar en ese torneo de Super Mario World. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sí, simplemente yo creo que lo vamos a pasar bien. Oase también hizo un montón de progreso. Oase ya tiene el sub-12, por cierto. Creo que hizo como 11-50 y algo hace unos días. Aún así estará... Como no se grindeó. Sí, sí. O sea, se le da bien eso de grindear, es como marca de la casa. Pero bueno, ya vimos, por ejemplo, aquí en la... que incluso todo el mundo puede cometer errores. Estuve cerca en la primera carrera de Abed, un Bowser un poco mejor, pero a ver, ya sabía yendo a esta ronda que aún jugando yo lo mejor que pudiese y jugando Dubs lo peor que pudiese lo iba a tener muy, muy complicado para ganar alguna. Y así ha ocurrido. Pero... En fin. Bueno, para que veas que no fui malo, yo te ayudé en la primera ronda. Yo me morí demasiado en Bowser y yo así de... Oase ya apúrate, por favor. Esa carrera todavía es una de las mejores que se ha visto en este canal. Todavía tengo pesadillas por esa tercera ronda, ¿no? La verdad, sí estuvo horrible. Horrible con todas las letras mayúsculas. Pero aún así, denme cuenta. GGs. Lo hiciste bien. Y pues nada, hacemos unos anuncios breves. De hecho, más al ratito... A ver, ¿a qué hora será? Porque pues a Fantasma se le va el avión y luego no trapo pasaje. Y más al ratito vamos a regresar aquí en el canal con el restream de la BitBad Gematon. Vamos a regresar con Star Wars. A ver, ¿qué es Star Wars? ¿Qué es Star Wars? Más las ropteras que harí. Va a ser a las 7.53, horario EDT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 de la mañana con 53 minutos. Para nuestros amigos de Europa. Y también un poquito más tarde, en nuestro segundo canal, en Speed Gaming Español 2. Pero bueno, vamos a tener un restream de un match de Pokémon. Ocho a la noche, hora EDT. Dos de la mañana, hora de Centro-Europeo. Va a ser el match entre... ¿Cómo se pronuncia, Diego? ¿El primero? Fuambro. Fuambro, Fuambro. Ok. Fuambro contra Edeket. Sí. Ahí va a estar Dieguito. Ahí va a estar Azaza. Ahí va a estar Hizo. Va a ser el primer match de este torneito de Pokémon que andamos retransmitiendo. Que se va a comentar por tres personitas. Así que ahí, pues, pueden estar echando un ojo a ambos canales al mismo tiempo. Total, tenemos dos ojos. Uno para Speed Gaming Español. El otro para Speed Gaming Español 2. Y... La emisión está abierta para que, igual, mañana nos acompañe. Vamos a tener más acción con la Big Bad Game Atom en este canal. Y, de hecho, también... Eh... Todavía no lo he puesto en horario. Creo que lo voy a trabajar. Lo voy a poner. Vamos a tener otro match. Hablando de Super Mario World. Vamos a tener nada más y nada menos que... El match entre Ikeru contra Tagui. Igual. Match perteneciente a la ronda 2. Este match se va a tener nada más y nada menos que el martes a las 3 de la tarde. 9 de la noche, horario central europeo. Igual aquí en Speed Gaming Español. Y no dudamos que con nuestros amiguiños de Speed Gaming Portugués. Vamos a tener también la retransmisión de este match. Recuerden que es el mejor de 3 de Super Mario World. Doble eliminación. Y, pues, bueno, el que pierda, como lo han visto en el caso de las asas. Todavía se mantiene en el torneo. Tienen una segunda oportunidad. Así que todavía no es momento de tirar la toalla. Sino de seguir luchando hacia adelante. Y también vamos a tener un restring del torneo brasileiro. de Crash Team Racing. Y es que, pues, bueno, ese mismo día, el martes 22, pero a las 8 de la noche, horario DT y 2 de la mañana del miércoles 23 para nuestros amigos de Europa, su servidor se va a estar enfrentando contra Chiteiro en este torneo de Crash Team Racing. De modo contrarrelo, nuestro amigo Ruth nos va a estar ayudando con los comentarios en español. Así que no se lo pierdan. Y recuerden, seguir a los runners. Si les gustó el contenido, seguir a los dos canales de Speed Game Español. Speed Game Español, Speed Game Español 2. Y también seguir a los comentaristas. Si les gustó el humilde trabajo de comentarios que hicimos. Y, sobre todo, que siga adelante el espíritu del speedrunning. Así que, pues, bueno, nos despedimos. Así que... ¿Quiero añadir una cosa? Ajá. Con respecto. Oye, ese match de Ikeru vs Taggy va a estar muy candente. Ambos tienen tiempos muy parejos. Y ha mejorado demasiado. Esto va a estar muy bueno. Recientemente Taggy empezó a grindear para ir por World Records. De momento, pues, bueno, está tratando de tener el mejor tiempo en Glitchless. Y también Ikeru es de las sorpresas que tuvimos en el torneo. Que al igual que Asasa es un servidor. Nos aprendimos recién la categoría para estar en el torneo. Y vaya grindeo que está teniendo Ikeru. Así que ese va a ser un match muy interesante. Así que los invitamos para que nos acompañen. Y a ver si logramos convencer a Asasa de que nos ayude a comentar ese día. Para tener un apoyo para Españito. Esperemos. Y si no se puede, pues, ni modo. A que Fantasma siga gastando la garganta. Si es posible. Ikeru tiene ya sub 11-20. Que es un tiempo para pelear por todo. Acaba de sacar 11-14. Hace una hora. Lo dicho. Ikeru anda con todo también. Ojo ahí. Es de las sorpresitas que estamos haciendo en el torneo. Y así vamos a seguir teniendo más cosillas. Ya saben. Sigan a Speed Gaming Español en Twitch. Pueden seguirnos en Twitter. O unirse a nuestro servidor de Discord. Para estar pendiente de nuestros eventos y programación. Y pues nada. Es momento de despedirnos. No sin antes recordarles de una pequeña maratón que estamos organizando. Para el próximo mes. Que es por octubre. La Scream and Run. Una maratón de juegos de terror y de temáticas. Sombreras o de Halloween. Se va en el Super Castlevania. Cuatro asas para que se lo siga aprendiendo. Las posiciones cierran el 17 de octubre. La maratón es para el 31. Con posibilidad de extendernos al primero de noviembre. Así que no duden en aprenderse algún jueguito que entre en la temática. No a fuerza tiene que ser un juego de terror o survival horror. Con que entre en la temática es más que suficiente. Así que pues nada. Nos despedimos. Es hora de ponerme el guante de Thanos. Y... Adiós a todos. Chao, chao. Nos vemos más tarde con el stream de la BitBad Game Atón.